Bueno, lo que estuvimos viendo hasta ahora es simplemente como un, no como un resumen, sino como una explicación de por qué estuvimos viendo esto, porque me pareció que la semana pasada cuando le pregunté a los alumnos si se entendía por qué estábamos dando esto, medio que como que no se entendía. Bueno, estas no son clases de historia y son clases de teoría, pero no son clases de teoría abstracta o así como alejada, es la teoría que sostiene nuestro taller, que sostiene nuestras, son los conceptos fundantes de nuestra pedagogía de diseño. Entonces, cuando hablamos de Semper, no estamos hablando de un arquitecto alemán del siglo XIX, sino que estamos hablando del concepto espacio cerrado, el resultado de la arquitectura como el cerramiento del espacio, y eso es exactamente lo que hacemos nosotros. Todas nuestras operaciones, desde las de corte y pliegue, etcétera, lo que hacemos es eso, conformar, ya desde un lugar un poquito más abstracto, tal vez, que lo material de Semper, que Semper hablaba de elementos arquitectónicos, como la estructura, el cerramiento, el revestimiento, ya desde un lugar un poquito más abstracto, si se quiere, pero lo que hacemos nosotros en el taller es eso, configurar el espacio cerrado, es decir, delimitar estos ambientes o estos recintos, en los que después, digamos, nuestro funcionalismo es en realidad un espacialismo, porque lo primero que hacemos es determinar las cualidades espaciales, que es un poco lo que decía Loss, primero hay que imaginar el espacio, el recinto, el recinto, la habitación, y después hay que, digamos, después se entenderá o se manipulará para que adentro de esos espacios, como decía Smarsall, uno pueda moverse libremente. Y Loss, porque si Semper hablaba de un espacio, de un recinto, por eso mostré a Wagner, por eso mostré a Berlage, Loss le interesaba más cómo distintos espacios se organizaban en una coreografía espacial imbricada, es decir, intensa, una intensa articulación de espacios interiores. Y eso también es lo que hacemos en la cátedra, así como trabajamos, así como estamos trabajando ahora mismo en AP1, pidiendo tres espacios interrelacionados, tres espacios interiores, tres espacios cerrados, configurados, interiores, en intensa, digamos, interrelación. Y cómo eso juega, vamos a ver hoy con Schindler, cómo eso juega con una masa exterior arquitectónica. En el caso de Loss, la masa arquitectónica exterior era volumétrica, un volumen lo más puro posible, aunque no fuera puro, digamos, que representara hacia la calle, sobre todo, la intención volumétrica pura. Y después adentro, cada espacio va a tener la cualidad y la calidad de sus proporciones abstractas matemáticas primero, y después de sus calidades materiales, de textura, tectónica, etc. Y eso es el espacio percibido, es decir, la relación de ese espacio estético vital en el que se relaciona empáticamente con el cuerpo, y nos permite, ya siguiendo no solo a Hildebrand, sino a Lips, y todos estos estéticos alemanes, entender la profundidad del espacio. ¿Cómo se entiende la profundidad del espacio? Bueno, a través de la lectura de este escaneo de las superficies superpuestas o calibradas, y eso nos permite a nosotros entender nuestro lugar en el mundo. Hablando rápida, digamos, exageradamente. Eso nos permite entender el espacio. Entonces, entre Hildebrand y Smart Show estaría toda nuestra pedagogía del desarrollo de esta capacidad que estamos llamando imaginación espacial. ¿Por qué queremos que ustedes tengan imaginación espacial? Primero necesitamos que ustedes perciban el espacio, es decir, sean capaces de sentir, de sentirse a ustedes mismos en el centro de estas coordenadas espaciales, para que puedan entender el espacio, mirar el espacio, comprender el espacio, para que después puedan imaginarlo. Y después hay una serie de operaciones mucho más específicas del proyecto arquitectónico que les permitirán a ustedes formalizar esa imaginación. Y ahí están las técnicas de representación que estamos enseñando, etc. Y todo esto es un proceso, este proceso de formalización es el que nosotros llamamos proyecto arquitectónico. Entonces, simplemente esto, para aclarar que no estamos en una clase de historia y que no estamos en una clase de teoría desconectada de lo que están haciendo. Yo cada vez que estoy hablando de estos conceptos estoy hablando de algo que hacemos en el taller, que ustedes hacen diariamente y que aparte sostiene nuestra pedagogía de proyecto. Además, quiero aclarar o decir, o no sé, que creo que somos uno de los pocos talleres, en la Facultad Seguro, en Argentina también, que tiene tanta relación entre teoría y pedagogía de proyecto. Porque generalmente la pedagogía de proyecto no tiene teoría. La pedagogía de proyecto es, incluso no tiene pedagogía. O sea, la enseñanza de proyecto no tiene ni pedagogía, ni teoría que sostiene esa pedagogía. Entonces, gracias Cami, muchas gracias. Entonces, eso, aclarar que a mí me parece que la importancia de estas clases es que va dejando establecida, dejando sentado, en un lugar que después va a quedar archivado, los fundamentos conceptuales de nuestra pedagogía de proyecto. Y eso implica, primero, que tenemos pedagogía de proyecto, que no es muy común. Y segundo, que esa pedagogía de proyecto está totalmente entramado en una historia disciplinar. Porque también podríamos tener una pedagogía de proyecto basada en conceptos pedagógicos, en conceptos epistemológicos, pero lejanos de la arquitectura. Todo lo contrario, nuestra pedagogía de proyecto está entramada en una historia disciplinar y disciplinar proyectual, porque la arquitectura es muy amplia. Podríamos estar hablando, no sé, de Peter Eisman y un montón de cosas. Estamos hablando de un entramado disciplinar proyectual que incluso ha sido olvidado o ignorado por prácticas que han tenido mucho éxito en las escuelas. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Pero nada, quería dejar aclarado este programa, esta declamación de por qué estoy dando esto y por qué me parece importante que nos encontremos todos los lunes, una hora, para hablar de estos temas. Porque no son clases de historia, no son clases de teoría separado de proyecto, son clases de pedagogía de proyecto. Nada, eso. Y creo que se verifica en lo que hacemos en el taller. Volviendo a esta historia, esta es la historia que estamos terminando hoy. Hoy estamos terminando la primera parte de la historia del Raum, de este espacio, de este concepto complejo, alemán, de la teoría estética del siglo XIX, que hablaba, por un lado, de ese espacio, tal cual lo conocemos nosotros, este concepto abstracto y universal, que antecede incluso a la experiencia humana, esta intuición primera, intuición trascendental del espacio. Pero también, al mismo tiempo, es la misma palabra, el mismo concepto que se usa, al mismo tiempo, para hablar de un recinto material concreto, cuya traducción al español más cercana sería habitación, o cuarto. ¿Por qué? Porque sería la palabra en inglés room. También les dije que esta palabra nunca fue traducida al inglés como room, nunca. Ahora van a ver por qué. Siempre fue traducida como espacio. Y ahí empiezan muchas de las confusiones, que después van a ser usadas, digamos, por toda una escuela, para convencernos de que el espacio es solo este concepto abstracto y universal, y se le dibuje por completo la noción de habitación o recinto. Bueno, y la historia larga empieza con Semper, que, como les dije, explica el espacio cerrado como el resultado del cerramiento. El cerramiento es la actitud, la predisposición que tiene la arquitectura. ¿Para qué? Como ya les dije, esta teoría antropológica de la arquitectura, para separarnos de la naturaleza, para producir un primer cobijo, siempre alrededor del fuego, etcétera, ¿no? Ese espacio cerrado, ese recinto. Y cómo eso después es traído ya al proyecto arquitectónico por Smart Show, cuando habla de formalización o configuración del espacio, como la actividad del proyecto arquitectónico. Pero a su vez, Smart Show abre la puerta a decir que la historia de la arquitectura es la historia del sentido del espacio. ¿Se acuerdan que él usaba muchas palabras complejas? El sentido del espacio es ese Raúl Guéful del que hablaba, ese sentimiento espacial. Entonces, de ahí, la próxima camada de historiadores va a hablar de la espacialidad, que sería como la facultad humana de percibir el espacio, un determinado tipo de imaginación que les permite a ellos reescribir la historia de la arquitectura. Es decir, el espacio se va a empezar a usar retrospectivamente, incluso ustedes que están, por ejemplo, en la cátedra de Amir Rigotti, Amir Rigotti es una cátedra espacialista, digamos, también. y hace esto mismo, porque lee estos textos, digamos, y ustedes explican, no sé, arquitectura románica, hablando del espacio. Bueno, en esa época no se hablaba de espacio, como ya estamos viendo. Es una reescritura de la historia de la arquitectura usando el concepto espacio. Y esto arranca con Riegel y con Frank, ahí me faltó la L otra vez. Y en un poco esto que vimos, Riegel es el que habla de este Kunstvollen, o el deseo de forma, y habla de estas diferentes formas de ver, y esto incluye los cambios en el sentido de la espacialidad. Es decir, volviendo a Smart Show, si yo tengo una determinada sensibilidad estética por mi cultura y por mi lugar en el mundo, voy a tener una determinada imaginación espacial, y voy a trabajar alrededor de unas determinadas prácticas de formalización espacial. Eso es lo que determina, digamos, mi posición en el mundo, etc. Entonces, ese concepto le permite a Riegel decir que en la arquitectura tardorromana, es decir, en la arquitectura anterior al gótico, anterior al románico, incluso se podría decir que el románico todavía continúa esto, el espacio es una cantidad cúbica limitada. Es decir, es el recinto, es lo que yo puedo construir, digamos, como un volumen con los materiales pesados que tengo a disposición, piedra, sobre todo en esa época, grandes paredes. Entonces, es realmente el raúm concreto, la habitación, o el recinto, porque esto se hablaba para monasterios, iglesias, etc. Una iglesia románica no es más que una gran nave, o sea, un volumen espacial. Pero en cambio, en la arquitectura moderna ya se empieza a trabajar el espacio como una cantidad ilimitada, sin forma, que puede ser moldeable. Entonces, es el raúm abstracto. Y Frank, un poquito después, va a decir más o menos lo mismo, pero va a decir que también en el Renacimiento el espacio era aditivo. ¿Por qué? Porque se trabajaba la forma de composición, era la repetición de compartimentos estancos, es decir, la repetición de recintos, la repetición de habitaciones. Un palacio renacentista no es más que una colección de cuartos interconectados, como bien nos dijo Robin Evans. Pero posteriormente, en la arquitectura posterior al Renacimiento, lo que hace es trabajar con empezar, no por la repetición de compartimentos, sino por la subdivisión de un continuo. Es un cambio conceptual profundo, porque se empieza, digamos, en el raúm abstracto y se moldea, se formaliza ese raúm en pequeños pedacitos. ¿No es cierto? Bueno, y esto es lo que determina esta tesis de la espacialidad, es lo que se evidencia en un progreso histórico, que se debería haber reflejado en el espacio arquitectónico construido. Esto determina una posibilidad a esta nueva generación de arquitectos de decir que ellos son una nueva fase en el desarrollo histórico. Es decir, que ellos son modernos, que ellos son distintos a los neoplásicos que fueron sus educadores. Entonces, si hay una nueva percepción espacial, debería estar manifestado en un nuevo tipo de arquitectura. Ese nuevo tipo de arquitectura fue la arquitectura moderna. Entonces, vimos esto, tal vez, esto es lo que estuvimos viendo en estas cuatro semanas, este desarrollo de este recinto semperiano, y cómo SmartSoup toma eso y lo transforma en toda una teoría de la acción proyectual de la arquitectura. Cómo el resultado de la arquitectura es una configuración espacial, Raúl Gebilder, y cómo a través de nuestra sensación espacial, Raúl Geful, podemos desarrollar esta imaginación espacial, Raúl Fantasie, ¿para qué? Para poder formalizar, hacer este trabajo de Raúl Gestaltum, que es el proyecto arquitectónico, del proceso de formalización espacial. Y todo eso junto es esta acción o esta disciplina llamada arquitectura, el Raúl Gestaltum, es la acción de formalizar el espacio. Entonces, bueno, todas estas palabras complejas que tienen al Raúl adelante, y recuerden entonces siempre que en realidad este es el Raúl más cercano al recinto. Entonces, podríamos decir configuración de recintos, sensación espacial de recintos, es decir, ¿cuál es esa sensación espacial? La del espacio interior, estando adentro de un espacio cerrado, yo siento, si no, no siento. ¿Y qué es lo que imagino? Imagino recintos, imagino nuevas configuraciones, ¿y qué es lo que formalizo? Formalizo recintos, porque el resultado de la arquitectura es el espacio cerrado, es decir, el recinto, el espacio interior, el espacio configurado. Por eso siempre que le han round, en estas, incluso, yo he criticado también, en estas clases he presentado mi crítica cómo ha sido traducido SmartSow, si SmartSow trabajaba con el sentido de recinto, entonces no estaba hablando de un espacio abstracto, sino que estaba hablando de un espacio concreto, de un recinto, de un ambiente, de una habitación. Bueno, les mostré por eso a Wagner y les mostré por eso a Berlage, para que entiendan qué es el recinto, para que imaginen no solo un cuarto, sino un espacio interior. Y entonces vimos también cómo Loss se engancha en esa, intentando, digamos, hacer su aporte, y su aporte es multiplicar la complejidad de las articulaciones espaciales interiores, ya les mostré cómo hace eso, hace eso a través de la estructura de hormigón armado, que le permite eliminar muros interiores, entonces esta subdivisión, esta repetición de compartimentos estancos, ahora puede ser en realidad de compenetración de ambientes acoplados, porque ya no hay muros entre los recintos interiores. Él lo complica además, poniéndole alturas distintas a cada ambiente, y pisos, y eso determina también una diferencia de pisos, porque todo estaría entramado dentro de un volumen único. Y eso él le llama Raúm Durr Dríndum, Raúm Durr Dríndum, que nos reíamos, que parecía un trabalenguas en alemán. Entonces, y también vimos cómo Kulka, uno de sus discípulos, le simplificó, no simplificó la vida a todos, y encontró una forma mucho más ganchera, sería un publicista que encontró un buen eslogan, y encontró esta fórmula de simplificación, para decirle Raúm Plan a esa actitud, que sería la planificación espacial. Entonces, de alguna manera simplificado, en estos 80 años de desarrollo, de retrabajo, de este nuevo replanteo, de qué es lo que hace la arquitectura, el Raúm Plan sería esa planificación espacial, de espacios cerrados e interrelacionados, interpelentrados. Bueno, entonces, Raúm Plan, planificación espacial, el principio compositivo, es la compenetración entre ambientes acoplados, y le podríamos traducirlo rápidamente, como imbricación espacial, que es un poco el título, fue el título de mi charla anterior, digamos. Y para explicar, qué es el Raúm Plan, yo tengo este pequeño fragmento, digamos, que es, bueno, partiendo de la delimitación del espacio, a través de su cerramiento, es decir, muy semperiano, la lógica, vimos cómo, en realidad también, una de las cosas que hace Loss es invertir a Semper, en el sentido que trae el revestimiento hacia adentro, porque no piensa primero en estructura, porque recuerden que él no estaba formado como arquitecto, y no tenía la formación de composición, entonces él, lo único que podía hacer con su imaginación era imaginar el recinto, el recinto revestido ya, y a partir de ahí, de imaginar las texturas, los colores de los materiales, y los agujeros con los que iba a conectar hacia afuera, o hacia otros espacios, a partir de ahí, el tipo veía después cómo venía la estructura, digamos. Entonces, gracias a la pared, tanto portante, Mauer, como de cierre, Vand, recuerden que había esta diferencia en Semper, entre el muro portante, y la textura, y los materiales de cerramiento que se rellenaban la estructura, ¿no? Entonces, gracias a la pared, tanto portante, como de cierre, cada recinto, tendrá la calidad espacial determinada por los materiales de sus revestimientos, y se imbricará, tanto en horizontal como en vertical, con otros recintos, asegurando una doble conexión entre ellos, visual, mediante la eliminación de parte de los muros que los separan, y funcional, mediante la articulación de niveles por gradas y escaleras, hasta que el conjunto agregado de espacios interiores, encuentre su conclusión, bajo un volumen unitario. Y esto es lo importante en LOS. En LOS, como él está trabajando con la lógica de construcción, popular, popular, centro europea, digamos, los muros exteriores son siempre portantes. Si bien hay estructura de madera, digamos, timber adentro, columnas y vigas de madera, de gran dimensión, todo, la caja es muraria. Esto es una caja muraria, digamos, un volumen, que adentro, por eso, también podríamos decir que si hay una compresión, los espacios han sido imbricados, pero de forma muy comprimida, porque la caja los aglutina, los sostiene, los comprime, ¿no? Y todas estas complejidades interiores, este Raúl Plan, generalmente conectando, por ejemplo, comedor con sala de lectura, en este caso con un balcón. Este, ¿no? Este, faltaría, digamos, entender que detrás de la mesa donde escribía Sara, hay un gran balcón, que es el que vimos en la fachada, ¿no es cierto? Este gran balcón, ¿no? Este, bueno, y podríamos hacer una lógica volumétrica aquí, donde tenemos un volumen, habría que hacer esta axonometría, ¿no? Que hacen ustedes cuando hacen estas axonometrías con transparencias, y podríamos encontrar esa continuidad entre un volumen vertical, rectangular vertical, un volumen casi cuadrado, este, central, y después otro volumen, en este caso rectangular, este, pero, 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 alabeado, horizontal, digamos, con distintas proporciones. Entenderían este tetris volumétrico, acá hacer una axonometría para explicar este tetris volumétrico, que a su vez está engarzado dentro de un volumen, que intenta ser lo más puro posible. Entonces, a veces se socava, etcétera. Espero que se entienda, ese es el round plan, o el espacio comprimido. Y habíamos visto cómo esto se iba complicando, este, porque también se empezaban a articular miradas en diagonal, este, no solo siguiendo estos pequeños de fases de nivel, sino también ya atravesando escaleras, este, niveles completos, ¿no es cierto? Estas ventanas interiores, estas, estos, eliminación de muros interiores, para conseguir estas miradas diagonales profundas, este, entre pisos incluso, ¿no? Y como esto después se complejiza muchísimo más, en la última, en la última gran intervención del round plan, este, con Loss, en estos grandes, este, en estas grandes imbricaciones espaciales, esta maravilla que es la casa Müller, este, en donde ya aquí se ha eliminado tanto el muro, que hay, este, una imbricación, casi como de, de mamushkas, ¿no es cierto? Un espacio dentro de otro espacio, o capas de cebolla, un espacio dentro de espacio dentro de otro espacio, dentro de otro espacio, este, y como este además, este, tiene esta lógica extraña, de ir hacia adentro, por eso no solo es comprimido, sino, uno podría decir también, este, centrípeto, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Cuando se va hacia adentro, centrípeto, este, y porque es esto, ¿no? Enrollarse hacia adentro, este, y como en la, en la profundidad espacial, o sea, en el centro, centro de la casa, los consigue un espacio con una iluminación maravillosa, porque recibe desde esta ventana, y recibe esta ventana, y este lugar, que es el más central de la casa, es ese que está ahí, mantiene esa, esa conexión con el exterior, a través de esas ventanas, este, bueno, pero, pero claramente ven como esto va hacia adentro, esa es una, una lógica introspectiva, esa sería un poco la palabra, introspectiva. Entonces, bueno, eso es un poco la historia, de esta introspección lociana, tan introspectivo es los, y tan, el protector de esa intimidad, este, familiar, que sus ventanas siempre tienen cortinas, porque él no quiere mirar hacia afuera, no le interesa tanto mirar hacia afuera, como, en realidad, iluminar un interior, este, que siempre está como mirando hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta caja muraria, dentro de estos volúmenes, esta implosión, de relación de miradas, este, cruzadas, este, entre, entre conocidos, digamos, acá solos, digamos, es la familia la que se está mirando entre sí, este, no, no, no es una lógica, este, pública, o, no es una mirada pública, o una mirada del paisaje, es una mirada íntima, este, y bueno, hay mucho escrito sobre eso, si quieren leer de, de, este, de Beatriz Colomina, escrito sobre esto, etcétera. Bueno, entonces, pasamos de estos espacios imbricados de los, que también podríamos decir espacios comprimidos, al espacio liberado de Schindler, porque la persona que vamos a hablar hoy es de Rudolf Schindler, este, esta persona, este, maravillosa, acá lo ven, me encanta esta foto de él con estos pelos locos al viento, este, y no sé si ven, este, tiene la lapicera, este, en la, en la camisa, un arquitecto de obra, este, y acá lo estamos viendo en, en Los Ángeles, este, y lo que, y, Banhan dijo una cosa hermosa, ¿no? Schindler, que diseñó como si nunca antes hubiera habido casas, es decir, eh, un inventor absoluto, radical, eh, un experimentador, eh, profundo, un Maverick se le diría, los Yankees hablan de Maverick cuando aparece en estos personajes, este, un poco por fuera de toda norma, y es importante también que veamos acá la estructura de madera liviana, porque es, es un poco lo que le va a permitir a los, a los, escuchen a Schindler, este, hacer este lo que hizo, es decir, este, es, es un emigrado, ya van a ver, Schindler es un emigrado, un arquitecto vienés, que hace toda su carrera arquitectónica en, en Los Ángeles, este, así que bueno, este es el personaje de hoy, Rudolf Schindler, que nace, este, un poco en esta Viena, digamos, se cree, se cría, digamos, en, 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 en el momento más maravilloso, digamos, de esta Viena, de, de, de finales del, del imperio austrohúngaro, donde, digamos, había una burguesía comercial, eh, que, bueno, él era hijo de eso, ¿no? Su padre era comerciante, una familia judía que cambia su nombre, no se sabe bien por qué, de Schindler a Schindler, y bueno, él va a todas esas escuelas, ¿no? Él va al, al Politécnico de Viena, él es ingeniero civil primero, eh, y ahí, evidentemente, en la Politécnica conoce a Semper, conoce, este, bueno, el estilo, habrá leído el estilo, este, recuerden que Semper termina su carrera profesional en Viena, en Viena están, este, los, los, los teatros de Semper, este, y bueno, y en la Escuela Politécnica, a través de la, la influencia, eh, de, de la ETH de Suiza, este, digamos, Semper fue muy fuerte, pero él también después va a la Wagner Schule, es decir, a la Escuela de Bellas Artes de Viena, y tiene como profesor a otro Wagner, eh, justo cuando, digamos, este, él, se retira a Wagner, o sea, es un Wagner maduro, famoso, maduro, etcétera, y está en eso cuando se publica en Europa el porfolio de Basmuth, que es, este, la primera publicación en el mundo, eh, son, habrán sido unos, unos 500 ejemplares, o, o mil ejemplares, este, sí, algo así, muy poquito, eh, que es un, es un, son dos tomos de dibujos, plantas, cortes, vistas y, y perspectivas, de la obra de Frank Lloyd Wright, que ya se sabe, este, tuvo una influencia, eh, fundamental en el desarrollo de la arquitectura moderna europea, eh, y, eh, y en, eh, y en Schindler, ya van a ver, pero él a su vez es parte de esta camada, junto con Richard Neutra, que fue la última camada de alumnos de Wagner, que básicamente le va a pedir a los, que lo reemplacen, y como él no puede, por distintos motivos, por distintos, por motivos políticos, pero también porque él no era arquitecto, y no, 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 no se puede ser profesor si uno no es arquitecto, es decir, digamos, una cuestión, digamos, disciplinar, por eso le corrucí tampoco, nunca dio clases, y Mies tuvo que ir a Estados Unidos a dar clases, este, bueno, nada, Loss entonces funda su propia escuela, la escuela de construcción, y Schindler es uno de los alumnos extranumerarios, digamos, junto con Neutra, es uno de los alumnos que van a ver todas sus conferencias, así que estas son las cuatro grandes influencias de Schindler, y van a ver este, qué personaje extraño este genera, él ya en 1903 escribe un manifiesto, es básicamente la memoria descriptiva de su tesis, de su tesis, digamos, con el proyecto con el que él se recibe, o que en realidad con el que recibe el título, digamos, este, y él ahí va a escribir, el título de su manifiesto es Arquitectura Moderna, un programa, y dice que el arquitecto moderno imagina el espacio, y lo delimita con piso, pared y techo, la idea es el espacio y su organización, el espacio interior negativo, aparecerá positivamente en el exterior, pero fíjense, como vimos, esto es prácticamente lo que había dicho Berlage, en estas meditaciones, esa serie de conferencias de 1904, Berlage por supuesto es holandés, como ya vimos, y evidentemente algún tipo de, bueno, y esto está escrito en alemán, así que esto es un texto que ha llegado a Viena, seguramente, y Berlage 10 años antes decía, el objetivo de la arquitectura es la configuración del espacio, y debe empezar por el espacio, y lo mismo, el arquitecto moderno imagina el espacio, y lo delimita con piso, para y techo, que son los elementos semperianos, entonces, ya habíamos visto que Berlage lo que hace es sintetizar a Semper con SmartSource, entonces, fíjense, habría que entender ese concepto de espacio como el recinto, el recinto semperiano, el objetivo de la arquitectura es la configuración del recinto, y debe empezar por el recinto, es decir, hay que empezar desde el interior, desde imaginar ese espacio cerrado, entonces, bueno, lo mismo, Schindler, el arquitecto moderno imagina el recinto, pero también, hay dos cosas, está esta lógica, es marzouniana de la proporción y la geometría, es decir, la formalización abstracta, pero también, en la reciprocidad del interior y el exterior, es decir, fíjense lo que dice Berlage, el recinto debe ser proporcionado, y debe mostrar exteriormente esa proporción, que es exactamente lo mismo que dice Schindler, el espacio interior negativo, aparecerá positivamente en el exterior, aunque de vuelta la frase, es exactamente lo mismo, que hay un tipo de reciprocidad, entre esa articulación, y formalización interior, y la masa exterior, Berlage también había dicho, en otros escritos, en otras conferencias, más o menos lo mismo con otras palabras, la arquitectura, delimita el espacio, a través de cerramientos, o sea, esto es absolutamente semperiano, lo mismo que dice Schindler, el arquitecto moderno, imagina el espacio, y lo delimita con piso, pared y techo, y dice Berlage, la expresión exterior de la masa, será la del volumen espacial interior, es decir, lo que dice Schindler, el espacio interior negativo, aparecerá positivamente en el exterior, pero también, esto que dice este alumno, apenas egresado de la escuela, se asemeja bastante, con lo que había escrito, ese mismo año, Loss, se acuerdan que Loss, había publicado este artículo, en esta revista, de Viena, que incluso la revista Viena, se lava las manos, diciendo, bueno, esto lo escribe Loss, nosotros, solamente dejamos que él diga, lo que tiene que decir, porque se acuerdan que, Loss tenía muchos enemigos, sobre todo en la academia, y en ese artículo, se publican, proyectos de alumnos, de la escuela, de Loss, y bueno, es un artículo, que debe haber causado, algún impacto, y es prácticamente, lo mismo que dice Schindler, en su manifiesto, los proyectos, se diseñan, de adentro hacia afuera, fíjense que acá, recuerden que lo que está haciendo acá, está publicitando su escuela, tuvo un primer año muy malo, tuvo solo dos alumnos, aparte de los extranumerarios, que eran unos diez, pero los que le pagaban, en realidad, eran solo dos, o tres, y él quería más alumnos, entonces, él escribe, Loss escribe el artículo, para publicitar su escuela, explicando cómo se trabaja en su escuela, y él dice, los proyectos se diseñan, de adentro hacia afuera, pisos, techos, y orden estructural primero, es decir, explicando cómo enseña Loss, entonces, es lo mismo que dice Schindler, el arquitecto moderno, imagina el espacio, y lo delimita con piso, pared y techo, pero fíjense que Loss, entonces Loss, está hablando de un cubo, es decir, ese, y Schindler habla del espacio, o el recinto, entonces, ese recinto, es volumétrico, siempre se está hablando de volumen, volumen espacial, aunque no usen esa palabra, las dos formas, la forma que tendríamos de explicar, tanto, esto de pensar en tres dimensiones, o en el cubo, o imaginar el recinto, es decir, el espacio interior negativo, es lo que nosotros, en la cátedra, llamamos volumen espacial, el volumen espacial, que es lo que le hacemos dibujar a ustedes, en las transparencias, en la axonometría, digamos, este, entonces, fíjense esta diferencia, de nomenclatura, o de uso de las palabras, Loss, que no estaba formado, que tal vez no había leído tanto, que por ahí había leído, cruzado, a Semper, pero no tanto, no hablaba de espacio, es decir, dudo mucho que acá haya sido usado Raum, fíjense que no está la palabra Raum, para hablar de tridimensionalidad, habla de kubus, una palabra bastante como extraña, pero Schindler sí usaba Raum, entonces, Raum sí estaba, había leído, digamos, a Smarzo, a Semper, etcétera, y podemos pensar entonces, que ese Raum, es más parecido a este volumen espacial interior, este espacio interior negativo, sería este volumen espacial, que después aparecerá positivamente, en el exterior, entonces ahí tenemos a este arquitecto, este joven, lanzando, digamos, su primer manifiesto, ¿qué es lo que pasa con Schindler?, que Schindler queda tan fascinado, con el portfolio de Wright, que se consigue trabajo en Chicago, digamos, él se quiere ir a Chicago, a conocer a Wright, consigue trabajo en esta oficina, Otenheimenstead & Reicher, vamos a ver, alguno de estos por ahí, bueno, todos alemanes, o emigrados alemanes, o austríacos también, consigue trabajo ahí, no sabe tanto inglés, no sabe inglés, básicamente se va a cienciar inglés, pero ya en 1916, andá a saber a quién, en Wisconsin, que es básicamente decir, no sé, ver a Bebu, o los Kirquinchos, da una serie de conferencias, andá a saber a quién, y ahí él tiene que traducir Raum, por primera vez, y necesita tres palabras en inglés, para traducir Raum, y usa Space, Room y Form, básicamente estableciendo una relación, entre espacio y habitación, mediada por la forma, por la formalización, entonces, una habitación, es un espacio delimitado, usa en inglés, Enclosed Space, es decir, una habitación, es un recinto, digamos, entonces, si bien hay un Raum abstracto, este Raum del que está hablando él, no es ese, sino que está hablando, cuando ya está delimitado, cuando este espacio abstracto, ya está delimitado, es una habitación, en alemán es la misma palabra, pero él tiene que explicarlo, entonces, necesita estas tres palabras, ya en 1930, ya más, con mucho más manejo del idioma, digamos, va a poder, en realidad, traducir este Raum dos veces, ¿no? Entonces, en este último gran manifiesto que él tiene, él dice, el diseño arquitectónico tiene al espacio como materia prima, este sería ese Raum abstracto, ¿no? Esta intuición trascendental de Kant, y a la habitación articulada como producto, es decir, es lo mismo que dijo Semper, el recinto es el resultado, el espacio cerrado, es decir, la habitación, es el resultado de la habitación, arquitectura, ¿no? Entonces, ese es el producto, ¿cuál es el producto? La habitación articulada, ¿y articulada por qué? Bueno, ya vamos a ver, porque no solo está pensando en un solo espacio, sino a lo LOS, está pensando en el Raum durdrichdum, ¿no? Este concepto de 1913, de LOS, de los espacios imbricados, articulados, entonces, ya acá Schindler, nos ayuda a entender que tenemos que tener cuidado cuando traducimos Raum, o incluso cuando leemos traducciones al inglés de esos primeros textos, porque hay claramente dos connotaciones, el espacio abstracto y el recinto concreto. Bueno, Schindler se demora en ubicar a Wright, básicamente cuando lo logra entrevistar a finales de 1914, Wright no tiene trabajo, es una de las épocas más duras de Wright, encima se le había quemado Taisling, se le había muerto su mujer, en el incendio, un incendio trágico, prácticamente descarrila toda su vida, así que recién lo puede contratar en 1917, cuando Wright consigue este gran trabajo del Hotel Imperial de Tokio, Schindler es contratado para diseñar también ahí, hay mucho de Schindler en ese diseño, y Wright se va, se va a Japón dos años, dos o tres años, todo ese tiempo Schindler queda a cargo del estudio de Oak Park de Wright, así que la relación de Schindler con Wright es de una absoluta confianza, directamente Wright le entrega su estudio, es decir, su vida, y después cuando Wright vuelve a Estados Unidos, vuelve por supuesto por mar, de Japón, así que digamos, hace escala en California, y en California hace lo que hace Wright, que es conseguir trabajo, Wright era una máquina de conseguir trabajo, entonces lo llama a Schindler para que lo acompañe, y ahí hacen el diseño de la casa Barnsdard, que se llama también la casa Holycott, y ahí ya Wright se vuelve y deja a su hombre, su hombre en California, por diez años va a ser Schindler, al punto que incluso él tiene que cubrir los quilombos que hace Schindler, porque esta casa por ejemplo, termina tres veces más arriba del presupuesto, el cliente los echa, pero la confianza de Wright es absoluta con Schindler, aunque lo criticaba muy fuerte, al mismo tiempo que Schindler está trabajando para Wright, todo este tiempo en California, Schindler hace sus mejores obras, la obra que lo hace famoso, es la obra que después lo va a hacer famoso, en ese momento nadie sabía quién era Schindler, es esta King's Roadhouse, que es su casa, básicamente tiene que construirse su casa, tiene que vivir en algún lado, y es claramente, la influencia de Wright ahí está clarísima, yo no voy a mostrar nada de la influencia de Wright hoy, porque estoy hablando de otro tema, pero claramente es un dibujo, incluso podría estar en el porfolio de Basmuth, está dibujado exactamente igual, porque recuerden que además, cuando la gente que trabajaba para Wright, tenía que dibujar como Wright, entonces, él estaba dibujando su arquitectura, y la arquitectura de Wright con el mismo estilo, y también estaba pensando la arquitectura del mismo estilo, pero, ya tres años después, él ya puede articular algo más complejo, que es una síntesis, de lo que había aprendido en Viena, de lo que había aprendido con Loss, que fue, digamos, su segundo maestro, y lo que me interesa resaltar, es que las búsquedas de Schindler, son contemporáneas, a las búsquedas maduras de Loss, no es que Schindler, vio las casas del Raúl Plan, es imposible que, estando trabajando en California, haya visto la casa Ruffer, imposible, porque no fue publicada, y es imposible que haya visto la casa Zara, al mismo tiempo que estaba haciendo la casa House, la casa House, porque una estaba hecha, estaba siendo construida, en este momento en París, y el tipo estaba a medio de la nada, en Los Ángeles, que era un pueblo perdido, porque ni siquiera Hollywood era fuerte en ese momento, era un pueblo hecho de madera, así que, hay que pensarlo más bien, como un desarrollo en paralelo, de una idea primigenia del XII, digamos, de lo que para Loss había sido antes de la guerra, porque fíjense que lo que le pasa a Schindler, es que se salva de la guerra mundial, se salva de la primera guerra mundial, porque la primera guerra mundial, en Estados Unidos no tuvo ningún efecto, es más, fue beneficiosa para Estados Unidos. Bueno, y esta es la casa House, en 1925, si alguien hace hoy esta casa, es un crack, lo que tiene Schindler es que está totalmente fuera del tiempo, o que es absolutamente contemporáneo, es una arquitectura de una potencia impresionante, impresionante, acá está dibujando estos volúmenes, entonces fíjense cómo hay una tensión entre el cubo, y el cubo que explota, hay una intención, bueno, los muros portantes de hormigón, in situ, son para contener tierra, y arriba de eso, la estructura liviana de madera, que es la que puede, digamos, escaparse del cubo, colgarse del cubo, como las plantas, que están ahí colgando de los balcones, todos los dibujos que son de Schindler, Schindler hacía todo, a diferencia de los que necesitaba de gente, Schindler trabajaba solo, iba a la obra solo, dibujaba todo solo, él era, y fíjense, lo que les digo de la síntesis, este es un dibujo muy, raiteano, incluso la forma de componer en la hoja, esa diagonal, en realidad, en realidad no es, no es una vertical, en lo que está en el tablero, sino que es literalmente una diagonal, que organiza la casa, y los dibujos maravillosos, que van explicando, le van explicando al cliente, porque digamos, estos serían los renders de Schindler, y le va explicando con flecha, por acá está la vista al río, por acá está la vista a la montaña, por acá está la vista al valle, y bueno, ahora vamos a ver lo que pasa en esta casa. ¿Por qué Loss y Wright al mismo tiempo? Bueno, está el cuadrado, el cuadrado compositivo de Wright, pero también es el cubo, el cubo volumétrico de Loss, esta sería, con esto estoy demostrando que en realidad es una diagonal, porque cuando uno está en el espacio, uno lo primero que lee es el cubo, la diagonal es visual, ya van a ver, hace una cosa, a diferencia de Wright, Wright te hacía así, Wright siempre te hacía dar una vuelta, y entrar por la, digamos lo que sería, la punta del cuadrado, digamos, porque siempre te ponía en la diagonal más larga, y siempre esa diagonal apuntaba a la chimenea, como está pasando acá, pero a diferencia, a diferencia de Wright, que te ocultaba lo que ibas a ver después, Schindler te lo muestra al principio, porque esa diagonal visual hacia el territorio, atraviesa todo, tal vez porque también había buena vista para el otro lado, pero él siempre va a hacer eso, no va a jugar con ese suspenso de Wright, que te ponía contra una pared, y te abría el horizonte, pero antes te hacía, digamos, no te mostraba lo que te iba a mostrar después, acá estamos, ya pasamos, venimos por abajo, pasamos, y acá estamos por entrar al estacionamiento de esta casa, aquí ya, este es el muro de contención, que trabaja este primer jardín, acá estamos entrando, entonces fíjense como ella nos está mostrando esa diagonal visual, atraviesa todos los cubos, y aquí ya entramos, por esa entrada muy Wrightiana que hay por ahí, nos dimos la vuelta, y nos enfrentamos a la chimenea, en la diagonal más potente, amplía el espacio, pero cuando nos damos vuelta desde la chimenea, lo que vemos es esa gran diagonal, fíjense, marcada tectónicamente de todas las maneras posibles, y ahí estamos viendo esa gran vista al valle, y siempre piensen en la lógica del cubo, como dijo, para usar las palabras de, 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 de los, acá literalmente el volumen es un cubo, saben que los volúmenes pueden tener distintas proporciones, estos volúmenes son literalmente un cubo, importa también un poco cómo entra la luz, este, por todos lados, la diferencia de por dónde va a entrar la luz, a dónde está la mirada, este, y el cubo, o sea, el volumen espacial, este, cúbico, es literalmente eso, las, las medidas son las mismas, ¿no?, en planta y en altura, por eso estamos en un cubo, este, y es un poco eso que no, que nos pedía un poco los, este, de estar en el interior, y lo que nos pedía es marzo, de estar en el centro de las coordenadas espaciales, bueno, esa es la casa How, era en el 30, va a ser esta otra pequeña casita, y va a escribir un artículo que se llama arquitectura espacial, y fíjense, cuando él presenta, digamos, él presenta su teoría de la arquitectura, esto que yo les comentaba, que presentan una serie de conferencias en San Francisco, y los títulos de esa conferencia son Space Architecture, que podría ser traducido como arquitectura espacial, pero es más o menos la misma época en la que Kulka, Kulka, en 1931, va a publicar el primer libro sobre la obra de Loss, donde él va a presentar en público, Kulka, Kulka va a presentar en público, esta supuesta palabra de Loss, que es Raúl Plan, y va a explicarlo como planificación espacial, entonces fíjense el paralelismo total, porque en el 30, también Loss está terminando de construir, recuerden, ya episodio judicial en Viena, ya se tuvo que ir, ya está en Praga, y lo único que le queda es esa obra, se dedica a esa obra, con todo su equipo, y Kulka al mismo tiempo está preparando el libro, o sea que son desarrollos paralelos, pero fíjense, qué coincidencia de que estos dos alumnos de Loss, un primer alumno de 1912, como fue Schindler, y un alumno ya de Loss del 20 y pico, están tratando de conceptualizar lo que dijo Loss, uno lo propone como arquitectura espacial, con todos los componentes de lo que ha aprendido en su práctica americana, y el otro lo propone como planificación espacial, entonces habría que pensar que el Raúl Plan también es un resultado de los 10 años de trabajo de Kulka, que después va a ser, así como fue el arquitecto que inventó la arquitectura moderna californiana, porque eso fue lo que fue, Kulka fue el inventor del modernismo neozelandés, ustedes saben que Australia es una gran tradición de arquitectura moderna por todos estos emigrados, bueno, Kulka de mi término en Nueva Zelandia, y es uno de los grandes héroes de la arquitectura moderna neozelandés. Bueno, nada, esta es la casa Elliot, fíjense nuevamente esta forma de dibujar, una sola hoja, esta hoja, esto es plano de obra, con esto se construyen las casas, esto es todo, con esto digamos se manejaba con los contratistas, con los clientes, iba y construía la casa, acá estamos viendo este terreno extraño, entramos por abajo, literalmente por abajo, dejamos el auto en el garage, entramos atrás de donde está la pérgola, ahí estarían, acá en este conito, en este embudo, acá estaría la puerta, entramos y empezamos a subir, literalmente estamos subiendo, y como Wright siempre nos hace caminar en diagonal a la casa, ¿por qué? porque esto va moviendo la casa a medida que yo me voy moviendo, voy generando ese movimiento de escorzo, la casa es siempre cambiante, y una vez aquí, otra vez, un poco como Wright, y un poco como Los, siempre nos, acá, fíjense esto es muy Los, porque nos hace entrar un vestíbulo, nos hace entrar un vestíbulo, y nos hace subir una escalera, fíjense, hemos dejado el auto aquí, hemos entrado por aquí, esto por supuesto es una, ya ha crecido mucho la vegetación, hermoso, después subimos por esta, por este camino, y llegaremos por acá, y acá volvemos a entrar, a este, a este vestíbulo, del TELOS, que es muy LOS, que es en realidad un volumen espacial alto, y nos hace subir esta escalera, y acá tenemos un poquito, este round plan, pero sobre todo esta diferencia de cielos rasos, ¿no es cierto? Acá está este agujero, acá es esto, este agujero, digamos este living room, que siempre nos hace ver en diagonal, a la, a la, a la, a la chimenea, digamos, y esto tiene salida al patio, porque esto, recuerden que es una topografía, esperen que, siempre me pasa esto, volví, alguien que me avise si volví a, a compartir pantalla, ahí está, ahí está, ahí está, esperen, porque tengo que echar esto, perdón, ahí está, ahí volví, Mare, sí, 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 estás, bueno, listo, listo, perdón, perdón, entonces, nada, y fíjense, estábamos en esto, que es una mezcla perfecta entre los y Ray, está la diagonal, pero acá está la cocina, fíjense qué maravilla, esta es una casa chiquita, porque eso es lo otro, los trabajaba para clientes con poca plata, y construía casas, nada, con madera, aquí entramos a este recinto, es este recinto, el océano, digamos, de vestíbulo, con esta escalera, y esta comunicación con esos espacios interiores, fíjense, esta ventana está puesta calibrada, para que yo la mire desde, apenas entre, apenas entré a la casa, lo primero que veo es esa ventana, acá está entrando luz por todos lados, este es el sol de California, el sol de California, el que ha estado en Los Ángeles, sabe de qué sol estamos hablando, de qué luz estamos hablando, y acá, encima hay un espejo, algún cliente ha puesto un espejo ahí, que multiplica esta lógica espacial, impresionante, perdón, esto es apenas subí la escalera, apenas subí la escalera, tengo este, fíjense qué hermosura, ¿no es cierto?, qué hermosura todo, acá atrás está la cocina, no, los cositos del alumno encantan, acá dejo las llaves, antes de salir, y esto es lo que está atrás mío, digamos, esta es la terraza, que mira al valle, y acá encima está mi jardín, y acá está mi chimenea, nada, de una cosa maravillosa, maravillosa, bueno, y entonces después, este, vamos a ver la tercer casa, voy a mostrar solo tres casas de los, después sigan ustedes el estudio de los, de los, de Schindler, estoy que me confundo los nombres, todo el tiempo, bueno, de Walker House, apenas un poquito posterior, es lo mismo, solo que para abajo, todo lo que estuvimos viendo, estuvimos siempre subiendo, y había esa tensión, hacia mirar hacia arriba, y el cielo raso, y acá, al contrario, estamos entrando por arriba, y estamos bajando, y estamos llegando a cada vez, lugares más bajos, y bueno, van a ver, y va abriendo la vista al valle, y lo primero que vemos siempre, es la chimenea, ¿no es cierto? y va abriendo, a medida que vamos girando el cuerpo, recuerden lo que dice, o Smartzone, que es la creación, que la arquitectura, es la configuración de espacios cerrados, en donde nos movemos libremente, y lo que había dicho Hildebrand, del movimiento, de cómo entendemos, este, la profundidad, ¿no? Y nos va abriendo el panorama, a medida que, bueno, y después volvemos a girar, y ya cuando volvemos a girar, ya tenemos la visión del valle, ¿no? Y hemos entrado por aquí, hemos entrado por aquí, nuevamente algo así como un vestíbulo, pero ya completamente abierto el espacio, aquí vamos bajando, esto me deja ver hacia arriba, ¿no? Veo la luz, básicamente lo que voy a ver, cuando entre acá, porque me está tapando acá, va a ser, como esto, como la luz refleja en el cielo raso, y si soy un poquito alto, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo del valle, ¿no es cierto? Acá estoy girando, y ya estoy viendo todo lo que está, atrás mío hay uno en gran beltanal, este, acá atrás está el piano, lo primero que veo acá en este caso, cuando bajo es el piano, estoy sentado acá en la chimenea, mirando al piano, o escuchando música, este, bueno, alfombras, muy californiano todo. Entré por aquí arriba, por aquí arriba, este, bueno, invento este mueble, y acá atrás está la cocina, ¿no? Porque esto comparte la salida de la, de todo el, la salida técnica hacia arriba, fue una maravilla. Entré por acá, fíjense, este es ese vestíbulo, esto que yo les digo, que si soy lo suficientemente alto, miro por acá, hacia el valle, esto me acompaña, ¿no es cierto? Acá ya estuve todo en ese lugar, y aquí ya bajé la escalera, para los dormitorios, este, y es esto, ¿no es cierto? está en esa escalera, hacia los dormitorios. Entonces, la casa, que aparte tiene este color verde, fosforescente, y esa textura de estuco californiano, este, nada, es lo que tiene que ser, digamos. Entonces, ¿qué es lo que él dice, en esta misma época, que ya es una época muy madura, de Schindler, en su teoría sobre el diseño interior? Él dice, La casa del futuro es una sinfonía de formas espaciales. Cada habitación es una parte necesaria e inevitable del todo. Los materiales estructurales, las paredes, el techo, los pisos, son solo medios para un fin, la definición de las formas espaciales. Pierden su importancia individual, y se simplifican al máximo. Una simple combinación de unos pocos materiales, articula el espacio en las habitaciones. Podemos decir que estas formas espaciales, son volúmenes espaciales, porque son tridimensionales. Son estos cubos, estos volúmenes espaciales. Entonces, la casa es una sinfonía de formas espaciales. Es una sinfonía de volúmenes espaciales. ¿Qué significa esto? Son volúmenes espaciales, coreografiados, a su vez, articulados por, o engarzados por el movimiento del cuerpo, dentro de esos espacios, porque lo que va logrando la continuidad espacial es el movimiento del cuerpo, y las visuales, lo que vamos viendo a medida que vamos recorriendo esos... Pero fíjense lo que había, lo que supuestamente dijo, esta cita no verificada de la semana pasada, que ya la verifiqué, sale de acá, sale de una publicación checa, de 1933. ¿Puede haber leído Schindler, una revista checa, dos años anterior? Sí, puede ser, puede ser que haya llegado a Los Ángeles, una revista checa. Él era, digamos, del imperio austrohúngaro, algún contacto debía tener, escribía para revistas, puede ser, que haya leído esa cita específica de Los, no lo sé. Pero igualmente, recuerden que, seguían, digamos, estaban pensando alrededor de lo mismo, porque hacía ya 10 años, 20 años, 20 años en este caso, que estaban trabajando alrededor de las mismas ideas. Esta cita, ahora se conoce, porque está publicada en este libro, que nos mostró Rodo el otro día, por WhatsApp, que es este maravilloso libro, sobre la Villa Müller. Bueno, esta cita de Los es así, no diseño plano, fachada, secciones, diseño espacios. En realidad no hay ni planta baja, piso superior, ni sótano, hay simplemente espacios interconectados, vestíbulos, terrazas. Cada habitación, fíjense que acá puede ser que, esto haya tenido el mismo Raum, o sea, la palabra en alemán haya sido la misma, ¿no es cierto? Y podríamos haber dicho, diseño habitaciones, diseño habitaciones interconectadas. Cada habitación requiere una altura específica, el comedor es diferente de la despensa, por lo tanto los pisos están en diferentes niveles. Después de esto, uno debe ajustar los espacios entre sí, para que la transición se vuelva imperceptible, natural, y lo más importante, práctica. Esto podría también estar, este, explicando la obra de Schindler. Entonces, fíjense cómo Schindler, después de esto, después de, además, 10 años más de trabajo, define, digamos, una lógica estructural, que incluso lo patenta, es una patente de sistema constructivo, que se llamó el Schindler Frame. Y ahora vamos a ver qué es eso. Pero fíjense cómo él había escrito, en su manifiesto, recién apenas saliendo de la escuela, sin haber tenido obra, esta frase, no más columnas con base, fusta y remate, no más masa de muro con hilada de cimentación y cornisa, es decir, no más semper. ¿Qué es lo que dice primero? No más composición académica, y después dice, no más semper, o sea, ni academia, ni politécnico. Ve el atrevido voladizo, la libertad del amplio espacio, el espacio formando superficies, en pantallas de paredes delgadas. Estaba pensando en esa arquitectura del futuro, y bueno, digamos, lo encontró con una lógica constructiva, que es la derivación del platform frame, básicamente esto es la derivación histórica del balloon frame y el platform frame, es decir, la estructura de madera industrializada liviana, la forma de construir de Estados Unidos. Y él desarrolla este sistema, que no solo es constructivo, sino que también es formal, y esto tiene que ver con toda una lógica de proporciones, él elimina todos los hinches, esto es todo el bifor, toda una cosa rarísima que tienen los yanquis, él vuelve a una lógica más como de, digamos, lo que Le Corbusier quiso hacer con el modulor, relacionar esto con el cuerpo humano, y a su vez con una lógica volumétrica espacial, pero él con esto consigue esto, digamos, consigue eliminar del todo los registros tectónicos, para poder construir con esas paredes delgadas, y que eso sea lo que delimite la configuración compleja del recinto del espacio interior, pero recuerden esta imagen mientras leemos esto, esto ya es un texto bastante posterior, las paredes de las habitaciones utilizadas para crear formas espaciales, no se elevan rectas del piso al techo formando una caja, sino que se proyectan o retrasan a mitad de camino, por lo tanto, a menudo es necesario realizar varios cortes horizontales sucesivos en diferentes niveles entre el suelo y el techo, y este es el ejercicio que le hicimos hacer en AP1, no digamos, si haces un corte por el basamento del sillón, tenés una definición del espacio, si haces un corte por el reclinado del sillón, tenés otro, si haces un corte por la ventana que toca el mueble, tenés otro, la ventana baja, si haces un corte por la ventana baja sin tocar el mueble, tenés otro, si haces un corte por la ventana de arriba, tenés otro, y si haces corte, ¿se entiende? eso es lo que él está diciendo que con una sola planta no alcanza, que para definir el cerramiento del espacio hay que hacer esa sucesión de plantas, y además simplemente apuntar que si bien hay una lógica raithiana, sí puede ser, también está Loss aquí, porque aquí están estos muebles empotrados, Raith no hacía tanto mueble empotrado, recuerden que Loss resolvía en madera, que también es una tradición de centro-europea, hay mucha buena carpintería y evanistería en el centro de Europa, entonces Loss definía mucho los mobiliarios con madera, es un poco lo que está haciendo acá Schindler también. Bueno, nada, para terminar, ¿qué pasa con Schindler? Schindler cuando empieza a trabajar con grandes clientes, porque sus primeros clientes fueron, por ejemplo, el Lobel Beach House y How House son para clientes ricos, digamos, Schindler es una buena persona y ayuda a Neutra, que estaba perdido en Austria, y le ayuda con la visa, le consigue la visa, y Schindler se muda a su casa, bueno, no le hablé de la casa porque es una casa compartida, siempre vivieron dos parejas y fueron rotando las parejas, y bueno, hay mucho mito acerca de qué tipo de relación íntima había entre esas parejas que vivían ahí, bueno, pero durante un rato Neutra vive en su casa y aparte hacen un estudio juntos, y lo que pasa es que Neutra le roba a todos los clientes. En esta historia, digamos, hay una buena persona y una mala persona, Neutra parece bastante mala persona, y no solo eso, sino que miente y se queda con, un poco, Neutra dice que eres el que había trabajado con Rai. Entonces, es una lógica de farsante a los, pero en este caso, digamos, traicionando a un amigo, digamos. Neutra se hace pasar por Schindler, frente a gente que no conoce a Schindler, para quedarse con, digamos, con trabajos. Pero a su vez, así logra estar en la International Style, la muestra del International Style en Nueva York en 1932. Nueva York nadie sabe qué pasa en California, y menos sabe qué pasa en la construcción californiana, digamos, en la calle californiana. Así que Neutra le roba el título del primer moderno californiano, se lo roba. Entonces, por eso Schindler no va a ser conocido, él tampoco fue un buen publicista de sí mismo, va a trabajar 30 años, va a trabajar bastante, hasta 3 años antes de su muerte, que se muere con un cáncer, tuvo obra y construyó, hizo 330 proyectos, es decir, 10 proyectos por año, y de los cuales 150 se construyeron. Es decir, que el tipo siempre tuvo 5 obras andando al mismo tiempo. Entonces, proyectar y construir era una actividad constante. Por eso digo que es el más latinoamericano de todos, porque el tipo tenía que sobrevivir, era un laburante. Y su obra, bueno, lo que dice Wright en su velatorio, o cuando en el 54 se le hacen una serie de homenajes, es maravilloso. Unas cosas muy lindas, lo que dijo Wright, con ese sentido del humor ácido que tenía, lo admiraba. Y para que te admire Wright, tenés que ser muy groso, porque Wright no permitía que existiera más que su propio genio. Así que bueno, era una relación que después de estar 20 años enemistados, en Wright lo hace un homenaje. ¿Y qué es lo que pasa? De a poco, esa genialidad de Schindler se empieza a conocer. Recién en 1960, se publica una obra de él. Recién lo incluyen dentro de una recopilación de arquitectos californianos, como uno más. Y a los que le interesa un poco conocer la obra de Schindler, han salido dos... Bueno, sí, ahora, ahora por supuesto, muchas de sus obras son monumentos históricos. O sea que Schindler es hoy el arquitecto moderno, mucho más que Neutra, o bueno, compartiendo con Neutra, pero ya van a ver por qué, para mí es más californiano. ¿Quieren conocer un poquito la obra de Schindler? Están estos dos libros, está la 2G, que tiene 10 casas. Fíjense, yo creo que hay una línea directa, porque digo que es el más americano. Neutra siempre fue un arquitecto europeo trabajando en Estados Unidos. Un poco lo que quiere copiar Richard Mayer es eso, lo que se parece de Neutra a Le Corbusier, o lo que se parece de Neutra a las villas alemanas de Mifan de Rohe, una cosa así. La Tunchenpad, por ejemplo. Pero Schindler, como ustedes ven acá, es Frank Gehry. Lo que Frank Gehry va a hacer es lo que hizo Schindler, recuperar esa lógica popular, de construcción popular, del oeste americano. Y acá está este libro de Tashen, que también es muy bueno. Así que estos dos libros, lo que quieren... Yo no les mostré la obra de Schindler, le mostré más que nada lo que se relacionaba con esto, con el concepto de espacio. Así que, para resumir, porque ya estamos terminando esta historia, tenemos esta historia donde Semper propone esto del espacio cerrado, Smart Show va a venir y nos va a hablar de esta configuración espacial un poco más abstracta, Berlage va a hacer una síntesis entre Smart Show y Semper con estas frases que les estuve comentando, y ahí se va a sumar Loss, con sus, digamos, 20 años de pensamiento sobre el espacio, con su palabra Raúm Dur-Dring-Dung-Gum, y su concepto de compenetración espacial, que después fue retomado por Kulka como simplificado en el Raúm Plan, planificación espacial. En el medio va a estar Schindler y su intento por traducir en la doble forma, ¿no? en el lenguaje y en lo material, es decir, pasando de la lógica constructiva europea de madera pesada, de muro portante y madera pesada a la lógica de hormigón, digamos, fundaciones de hormigón y madera liviana estadounidense, norteamericana, y también para traducir esa palabra o ese concepto de espacio del recinto, espacio cerrado al inglés, como después de probar con Space Room y Form, encuentras Space Architecture, que sería esa arquitectura espacial, y como es al mismo tiempo paralela con el Raúm Plan, la planificación espacial. Pero no se crean que esto fuera un discurso que estuviera mucho más allá de estas personas. Recuerden que esto es una, primero, una escuela estética alemana que ya había pasado de moda, ya no estamos en el siglo XIX, una escuela arquitectónica radical de vanguardia de una ciudad de segunda línea europea que además perdió la Primera Guerra Mundial y encima todos los arquitectos judíos que tuvieron que ser emigrados, así que ni siquiera fue, digamos, que es el Raúm, toda la discusión del Raúm Plan lociano, también totalmente, que recién en el 30 se empieza a ser conocido, y después este tipo que estaba hablando en Wisconsin, a nadie, entonces no es un discurso muy conocido. la palabra Raúm es traducida por primera vez al inglés en 1914 por un historiador del arte inglés, Scott, ahora no me acuerdo el nombre, pero seguramente estará, y no tiene nada que ver con Loss y no tiene nada que ver con Schindler, tiene que ver con Hildebrand y Smarsow, es básicamente una traducción de los textos de 1893, entonces Scott va a hablar del espacio configurado, acá está Geoffrey Scott, la arquitectura del humanismo, un libro muy influyente, este libro sí es muy influyente, y nuevamente es una síntesis de toda la teoría estética alemana, entonces es una gran síntesis entre Smarsow y Hildebrandt, que es de los que estuve hablando yo, y ya voy terminando. La arquitectura nos brinda espacios, aquí está el eje de la arquitectura como arte, tiene el monopolio sobre el espacio, es el único arte que puede dar al espacio su verdadero valor, nos rodea con un vacío, fíjense que ahí usa esta palabra vacío, acá empieza esta confusión entre vacío y espacio, un vacío de tres dimensiones, sería como ese volumen, ese volumen espacial, nos rodea, o sea, nos mete dentro de este volumen espacial, y todo el deleite que derive de esto es el regalo de la arquitectura, la arquitectura trabaja con el espacio, usa el espacio como material, otra vez esta imagen extraña de que, bueno, ya lo había dicho Sinder, después Sinder lo dirá, así no, que el espacio es una materia prima y el resultado es el recinto, entonces ahí está, en esta confusión, Scott tampoco sabe qué hacer con esa palabra alemana, trabaja con el espacio, usa el espacio como material y nos ubica en su centro, aún desde un punto de vista utilitario su objetivo es el espacio, entonces nuevamente, él está en contra del funcionalismo programático, es un funcionalismo espacial, es como decía Berlage, como decía Smartsoft, cuál es la función de la arquitectura, cuál es la utilidad de la arquitectura, encerrar, delimitar espacio es el objetivo de la construcción, el arquitecto modela el espacio como el escultor la arcilla, entonces esta idea de cuando hacemos volúmenes espaciales es como también hiciéramos volúmenes de masa, cómo lo representamos, cómo lo representamos incluso ahora, con unos rectangulitos y unos volúmenes que hacemos en estas axonometrías, como si fuera macizo, como si fuera un material que hubiéramos moldeado y a través de él intenta ciertos humores y sentimientos, cómo nos atrae al movimiento, recuerden que esto es Smartsoft y Hilderang, nos movemos dentro del espacio, el espacio es en realidad libertad de movimiento, entonces modela el espacio, entonces bueno, nada, tampoco crean que esto, este es el inicio de toda una historia, recuerden que esto es, que aparte Scott solo nombra Lips, o sea, él traduce el concepto pero no habla de ninguno de estos alemanes y solo cita a Lips, que había sido este filósofo anterior a Smartsoft, entonces de acá empieza la otra historia, que es la historia de la traducción de este concepto Raum, Space, que ahora llega a nosotros como espacio, pero tampoco crean que esto fue muy, que picó muy en punta, diez años después Le Corbusier en este libro famoso, ha sido una arquitectura, no nombra nunca la palabra espacio y como saben, usted acá es donde le escribe esto de la arquitectura es el juego sabio proporcionado de los volúmenes bajo la luz, así que para Le Corbusier son volúmenes, Wright odiaba a Le Corbusier de una manera, de una forma muy profunda y para contestarle en la causa de la arquitectura usa a los alemanes para atacar al francés, ¿no? porque básicamente aquí Wright está hablando de la profundidad de Hildebrandt, porque Wright tampoco va a hablar del espacio, muy al final, cuando ya es un término famoso, él va a usar la palabra, pero porque otros la inventaron, digamos, él no la usó nunca, entonces acá él habla de profundidad, el elemento esencial, el único que puede dar vida al volumen o a la superficie es la profundidad, ¿y por qué dice esto? porque Le Corbusier hablaba mucho de la luz, pero según Wright no entendía nada del espacio, de la profundidad, entonces le decía hasta que los franceses no entiendan el concepto de profundidad, que es un concepto alemán, como vimos, no van a entender nada de la arquitectura. Y en este, ¿se acuerdan de esto que yo les dije? Que Schindler no fue parte del canon porque no participó de esta muestra de estilo internacional de la que sí participó Neutra, cuando Hitchcock y Johnson escriben sobre lo que está en la muestra, digamos, no usan la palabra espacio solo una vez, space, ¿no? Esta sería la palabra que ya venía de Scott, ¿no? Space. Y solamente dicen esto en la traducción mía, el volumen se siente inmaterial y liviano, un espacio geométricamente delimitado, así que está hablando de un espacio ya muy abstracto, ¿cierto? Bueno, nada, para que no se crean que estaban todo el mundo con el tema del espacio y el espacio, el espacio. Entonces, es este otro espacio el que se va a convertir en el espacio continuo, que es así como conocemos hoy nosotros al espacio, el espacio moderno, que es todo lo contrario al espacio configurado comprimido. Para el espacio liberado de Sinde, el primero tiene que ser configurado y comprimido, para que después, en algún momento, nos permita esa liberación, ¿no? así como para que haya una diagonal tiene que primero haber un cuadrado, ¿no? Para que haya una diagonal primero tiene que haber una serie ortogonal que lo determine. El espacio continuo de Gideon es todo lo contrario al espacio cerrado. Ese es un espacio abierto y limitado y lo pongo en rojo porque Gideon es el malo de nuestra película y nada, la semana que viene estaré contando qué nos hizo Gideon a todos nosotros y por qué hay que amarlo y odiarlo al mismo tiempo. Bueno, eso fue todo.